¡Qué onda toda la comunidad gamer! Yo soy D.O.M. Gamex y bienvenidos al capítulo número 9 de esto que es la campaña de Grand Theft Auto 4 y la balada del Gatoin. Y bueno gente, en este capítulo nos vamos a enfocar en dos misiones básicamente. Nos vamos a empezar con la misión de la mama y después nos vamos a ir con la misión de Mori. Y si nos queda tiempo gente, quiero mi revancha en la jaula de pelea a ver si ahora sí ya nos la rifamos en esas fucking peleas. Ya no me voy a distraer con los weyes que tengan bate. ¡Clocking off! Dice como que el tiempo se acabó, algo así. ¿Clocking? Creo o quiero creer que tiene algo que ver con los tic tacs del reloj pues. ¡Qué rico, Mrs. L! ¡Muy bueno! ¡Mami! ¡Es mí! ¡Ah, hola, baby! ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? ¡Ay, Dios mío, mami! ¿Pero qué es esto? ¡Eh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, de verdad, me da verdad! ¡Pero qué es lo divertido! ¡Pero que les 먹zanna a la casa! ¡Todo mío, mami! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Todo mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo ti no sigo! ¡Ay, Dios mío! Ha. Quiero decir, ¿cuántas veces tenemos que pasar esto? Si las cosas son mejor ahora, ¿por qué siempre estás así? Pero te tomas el dinero, ¿verdad? Te tomas el dinero cada vez. ¡Suscríbete de mi casa! ¿Qué elegiré tengo? ¡Me perdí mi trabajo! Sí, llamé a uno de los otros niños, el que no te has asombrado. Entonces no le hablan así a su mamá, no sean ojetes. Yo, vamos a ir a los muelles en Bohan. ¿A los muelles en Bohan? Ok, vea el muelle, claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a los muelles ahora? Oh, hombre, tienes que arruinar a tu mamá. ¿Dónde está el origen? Pero, hermano, ella me hace mucho tiempo, hermano. No sé dónde le trata a patar. No te olvides quién eres, El. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que eres un f*** dominicano. Todas las mamas dominicanas escriben sus hijos así. ¿Crees que yo y Enrique no tenemos mierda también? Sí, es cierto. Te trata bien, güey. No más si tú eres a los heys. No, nuevamente. El chulo tampoco podía oscimar piensarte 크amente, puede ser un F***er exclusivo de la Ask. La única cosa que puedo oscinar es... D. V. D. A. La señora me علaste eso. Ajá, ¡Edena! No lo crees, hermano. Siempre era una ayuda de ayuda de la vida especial para salvar el mundo. Especiales necesidades para saltar en mi cabrón. El chico va a decirme lo que está pasando aquí. ¡Vamos a ganar un poco de dinero! Están trajeron la droga de ese barco. Vamos a traerlo aquí para entrar en estos coches. Y todo lo que tenemos que hacer es traerlos de vuelta a las alturas. ¡Ah, ok! ¡Easy peasy! Están a pie en la luz. H, L, chequen a los chicos por el río. ¿Dónde estás, hermano? Esto parece que un montón de mierda serio viene. ¿Claro? ¿Claro? Es que están muy a la luz. O sea, lo tuvieron que haber hecho... ...cuidando... ...cuidando a la luz y todo. No mames. Digo, yo no sé nada de esto, pero... ...se parece funky. Ok... ...especcionado en el camino. ...especcionado en el camino. ¿Qué pasa? 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 ¿No? ¿Qué pasa? Si le doy, si le doy a este vato, si le doy No se pega Ah no va, si le di a ese wey Vámonos, ahí va otro Vamos, 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 hay que subir Hay que subir a ayudar a Armando wey Armando está ahí arriba Corre, 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 corre Corre, 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 miren aquí sí tan grandes Los puntos, los puntos rojos La miércoles No me falta uno, aguántame, no me falta este La miércoles Aguante Armando, te están viendo de atrás, no seas idiota Listo No, Luis, no te cubres ahí La miércoles, aguántame, aguántame Esto está fácil Y, adiós Pum, mala Let's go, falta uno arriba, falta uno arriba Aguántame Se pega, ¿dónde está? ¿dónde está el de? Uh Espérame, espérame, déjame, me encarga de acá arriba Ah, ya te vi Listo Listo, 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 listo Oh, fuck No lo veo, no lo veo Ah, ya lo vi, ya lo vi Hijo de pérdida, se me fue Vámonos, si le doy Si le doy una jeta Vámonos 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 Listo, listo, listo Ya me habría un paso de este lado Ya me habría un paso de este lado Fuck Aguantame, aguantame Adiós a la camioneta Pum, madame Adiós a la camioneta de atrás también Y así ve fácil y sencillo, motherfucker ¿Dónde está? Ah, la verde Ok, cambia la M, no importa Listo ¿Qué neta no pueden de este lado? ¿Qué pego? Vamos, motherfucker Encárguense de esos güeyes ¿Es neta que Enrique sigue pegando con esos güeyes? No te pases Armando está en apuros Es un güey A la bestia Dale a la jeta, dale a la jeta Listo Aguantame, aguantame, aguantame Listo, listo Aguas, aguas Que ahí están las cisternas, güey La miércoles ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya te vi Ahora ¿Dónde está el otro vato? Está en la cisterna del otro güey Aguantame, aguantame Me voy a encargar de este vato ¿Dónde estás, motherfucker? ¿Dónde estás? Listo Hijo de pega Aquí me dio Listo, ¿ahora qué? Súbete al coche Claro Necesito comprar más municiones de mi arma Que no tengo otra vez ¿Este coche? Necesito comprar más municiones de mi arma ¿Dónde está? Ah, ok En el de acá atrás Ok, listo Vámonos Espera a que tus amigos entren ¡Claro! Enrique está allá arriba Enrique ¡Súbete! ¿A dónde va ese vato, güey? ¿A dónde vas, güey? ¿Qué no te vas a subir conmigo? No, se va a subir con Armando Ale, madre ¡Míralo, míralo! Todo idiota ¡No, madre! ¿Neta tengo que ir hasta allá por ti? ¡Ah, no seas mamón! A ver, súbete, güey Listo ¡Muévete! Escorta el cargamento De vuelta al garaje ¡Uf! 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 ¿Qué estás hablando, hermano? ¡Ele datasets! ¡EleL2019 geçe! ¡Mierda! 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 ¡Warver! ¡ threads! ¡Mierda! No, bro. No necesitas trabajar tan difícil. Es solo la única cosa que sabes de mí. Todos saben lo que tienes, L. Yo no tengo tus luchas, yo no tengo tus brazos. Todo lo que tengo son mis brazos, mis armas, y yo quiero. ¡No, Dios mío! Nos intentaron robar como nosotros. Y le robamos a ellos. Creo que mi disparación fue más importante que mis habilidades de gestión en esta jornada de negocio. ¿Por verdad? Vamos a pagar, bro. Dime una llamada, ¿ok? ¡Claro! Yo les llamo. Ya quedaremos, ya quedaremos, no se preocupen. ¡Listo! ¡Corner Kid! Disparas al cabeza, 16 de 20. Precisión, ok, y el tiempo. Muy bien, esto sí está un poquito más complicado, pero no importa. ¡Listo! Creo que voy a ir a una de armas, gente. Voy a hablarle armando para que me dé armas de las que él me pueda dar. Y me voy a ir a las armas que me puedan dar en... Pues en otra parte, ¿no? Esto es Armando. Esto es Armando, personal message. Ahí está el taxi. Yo no mostré que lo voy a tomar. ¡Avante, taxista! ¡Avante, avante! Lléveme a las armas que están bien cerca de acá. Bueno, que están abajo. ¿A dónde vas, hermano? A las armas de Puerto de Tudor, Alderone y Barrier Chino, algo al Quien. ¡Aquí me va! Porque necesito armas, madafaka. Necesito armas. Y hay que revisar nuestro correo electrónico para ver si ya nos respondió la mujer también. Y no es un buen de cosas, gente. En gran foto siempre tienes un chino de cosas que hacer. A ver, vamos a hablar a Enrique. No, Enrique no nos contesta. Tampoco. Vamos a hablarle a Murray. Tampoco creo que nos va a contestar, ¿no? Tampoco. Vamos a... A ver... Sí. Yo pensé que había cambiado de... ¿Cómo se dice? De... 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 De realtà. De la azul. De la azul. ¡Huntos por la azul! Tampoco. De verdad? Si entonces no tiene caso hablarle al hablar a este vato. ¿Qué pasó? Pues dame nomás uno. Este... Necesito... Ahora, verás... Necesito... Obviamente... Ahí necesito, obviamente... ентиbéco. Necesito... Muy... количе payroll. basta muchas gracias claro como quien tenemos un buen de amigos tenemos un amigo allí tenemos el otro amigo acá arriba vía 3 donde está el otro aquí hoy el otro adentro es una mujer que está estallado dentro del foco en masiones bueno lo siguiente que va a ser en este capítulo gente era dirigirnos a la misión de morris y que vamos de una vez para la misión de morris en puro taxi porque ahora no tengo un carro que va a ser poca llévame hasta rocker no abu abu vamos a ver qué es lo que ahora quiere decirnos el mori hace bastante tiempo ya no lo vemos cállate fucking muchas gracias listo vemos aquí no venden comida cerca verdad porque no vamos a ver qué quiere mori entonces 10 en chicos no se quedan chicos pero eso es a eso se refiere ahora que vea que es cada josé chicos ahí ese bruce sí hey lou come money hang on one second check mate ¡Nos vemos! Un pequeño pequeño nunca fui a la escuela Nunca fui a una escuela de la Ivy League ¡Estuve en dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevanos al helipuerto! ¡Llevanos al helipuerto! ¡Lleva a ver al helipuerto! ¡Claro! ¿Qué vamos a hacer al helipuerto? No me acuerdo de esta misión en absoluto ¡Está bien chido tu coche, amor! ¡Y me lo va a llevar! ¡Todo! ¡Tengo una propuesta para ti, Louie! ¡Es Louie, hermano! ¡Será un pequeño Louie, si lo quisiera ser! ¡Tienes ganarme dinero, así que eres aún mi mierda! ¡Joder, peca! ¡Toni! ¡Tienes ganarme, hermano! ¡Pueden estar en casa con estos malditos! ¡Ahora, escúchame! ¡Tengo un juicio! ¡Va, da puesta! ¡Que tipo da puesta! ¡Okey! ¡Ahora, escúchame! ¡Ahora, escúchame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Vamos a este ladero, vamos a este ladero Ok, creo que me equivoqué, la lancha es más lenta de lo que esperaba Me hubiera agarrado una grande wey Ya ni peso wey, ya ni peso Ok, let's go, let's go Y ahí quiero llegar al coche para que vean a que me refiero Que tiene más cosas interesantes las carreras Del devalado y Keitoni que los demás grandes autos Y bueno, del 4, obviamente me refiero del 4 Hijo, ya me quiero alcanzar el móvil, quién sabe en qué lugar vaya el móvil Pero ese que está atrás de mí ya me quiere alcanzar el madafaka No lo vas a lograr wey, no lo vas a lograr Vamos a ir más rápido, yo sé que puedes ir más rápido Madre wey, ya me está alcanzando este wey A la próxima agarro una lancha más grande porque ese está bien X Pensé que por ser más pequeña iba a ir más rápido pero no Corre, 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 corre Miren, aquí está el titánico, aquí está el titánico Nunca he andado en una lancha y ni siquiera en un barco, gente Yo siento que en un barco yo creo que sí me he de marear durante algún tiempo A la neta, yo siento que a lo mejor durante los primeros días sí me he de marear bien feo Siempre he querido ver qué se siente estar en un barco, ¿no? Digo, en una lancha estaría bien... Ah, no, sí está en una lancha Pero no en... Pero no de este tipo Pues no, no de... Así de... De por mi cuenta, vaya De que sea una lancha de alguien que conozco y así, ¿no? Tampoco, tampoco O bueno, a lo mejor no de que conozco Pero que la renten o cosas así Nunca he estado en una lancha de ese tipo Pero sí, sí he estado en una lancha ahora que me acuerdo Sí he estado en una lanchita Ok, vamos, vamos, vamos Creo que ya vamos a llegar a los coches, ¿no? Los coches es lo más packway Lo más cabroncito de estas carreras Ya te dejé bien atrás, hijo de putz Ya moví ni se diga ¿Es aquí? ¿Estos son los coches? No, todavía no son los coches Uy, ya le iba a regar Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go, let's go Creo que esto era lo único de hueva en estas carreras El andar en la lancha Eso era lo que sí daba un poquito de flojera Pero bien cabrón, andar en lancha Vamos, 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 vamos Let's go, my fucking let's go Ah, ahí están los coches En esa parte están los coches Vamos, 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 vamos No bajes, no bajes, no bajes de velocidad No bajes de velocidad de lancha Tú acelera, tú acelera Listo Listo, bájate aquí Listo ¿Qué coche me gusta más? Me gusta más este Olvídalo, me gusta más el otro Cállese, mafaca Me voy a llevar este Y, te robé tu coche Quita, quita, quita Ah, no más O sea, ya O sea, el coche que agarré ya era mío Oh, ok Voy, 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 voy Fue, hubiera agarrado el otro entonces Come on ¡Claro, mafaca! ¡Uh! Ven, segundo, ahorita Rebase ese vato Ok Este coche, gente Tiene nitro Lo que quiere decir Que podemos hacer algo Que ahorita les voy a enseñar ¡Uh! Encima, mafaca Véngase, véngase Recarga el nitro Recarga el nitro Recarga el nitro O sea, pega Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Qué bueno que me di cuenta Que no era mi coche Si no, yo hubiera perdido la carrera Sería, era tuya, mafaca Aquí va el nitro ¡Oh! ¡Su fucking shit! ¡Oh! ¡La bestia otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mami! ¡La bestia, la bestia, la bestia, la bestia Vamos muy, vamos muy veloces Aquí frenale, aquí frenale Aquí vele frenando La bestia Listo, listo, listo Ya tengo otra vez nitro Ya tengo otra vez nitro Lo gastamos Lo gastamos en el... Aquí, lo gastamos aquí Aquí me ahorito Y... ¡Pum! ¡Woo! ¡Woo! ¡Mientos! A esa velocidad no iba ¿Qué pasó, Murray? ¿Te he ganado, madafaca? ¡Muy bien, hombre! ¡Esta tiene que ser una carrera expensiva para ti! ¡Bull shit, hombre! ¡Alguien debe haber... ...sabotado a mí o algo! ¡No, shit, no! ¡Equiel que perder! ¿Tienes que el dinero de Tony significa shit para mí? ¡Tengo otras inversiones! ¡Sí, bueno para ti, Tiny! ¿Entonces, um... ¿Tengo que vernos de nuevo? ¡Te dije, Louie! ¡Un trabajo más! ¡Tengo un trabajo! ¡Tengo algunas caras que procurar Y tú vas a ayudarme! ¡Vamos a Bruce y nos lo haré! ¡Sí, bien, hombre! ¡Déjame mi... ...carreras carreras de vehículos! ¡Claro! ¡Lo haremos después! ¡Antes de irnos así! ¡Esa parte, gente! ¡Déjame guardar este vehículo! ¡Porque pues sí está chido! ¡Es el Bullet Duty! ¡Ah! ¡Ya van a sacar un sabre GT! ¡Pero que el sabre GT era el que había agarrado! ¿No? ¡Que ya no era mío! ¡Ni porque le adelanté su... ...le adelanté a su carrera! ¡Este vato ganó! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a Lily! ¡Porque yo me acuerdo que aquí... ...no le damos a las parejas... ...se nos iban! ¡Y ahorita vamos a la jaula! ¡Oh, sí! ¿Tienes pensado sobre mí... ...a lo que he pensado sobre tú? ¡Esto estaré! ¡Perfecto! Dejamos el coche aquí... ...especemos que... ...que haya un taxi, ¿no? ¡Que haya un taxi! ¡Porque aquí no tenemos a Roman para decirle... ¡Hey, Roman! ¡Mándanos un taxi! ¡Un taxi! ¡Un taxi! ¡Ah, madre! ¡No hay taxis! ¡Ok, pues ni modo! ¡Ni modo! ¡Voy a tener... ¡Apérdese! ¡Ah, ya vi un taxi ayer! Bueno, ya ni modo. ¡Ni modo! ¡Quítese! Así, vamos. Ahí está la pelea... ...a ver si ahora sí completamos el... ¡Ah, me está hablando la mamá! ¡Sí, es cierto! No le hablan los contactos. ¡Hey, mami! ¡Luis! ¡Voy a ver a ese buen hombre, Mr. Sam, otra vez! ¡Bien! ¡Mami, él es un chico muy largo! ¡No te brindas ni dinero, ¿verdad? ¡No! ¡Me ayudó con mi compra! ¡No te brindas ni dinero! ¡Sí, es cierto! ¡Este es un chico muy largo! ¡No te brindas ni dinero! ¡Ah, mira! ¡No te brindas ni dinero! ¡Esto es mucho! Ok, no contesta Armando, vamos a hablar a Dizzy. Ok, tampoco nos contesta Dizzy, Enrique, no creo que nos conteste Enrique, porque les digo que es como un Terry y un Clay. Ok, tampoco, vamos a hablarle a Mori. Ok, tampoco, vamos a hablarle a la mamá, pues ya le hablamos, vamos a hablar otra vez, a ver si tiene nada más que decir. Tampoco, vamos a hablarle a Tony y por último a Yusuf. Ok, Tony no contesta y a Yusuf tampoco creo que nos conteste, pero bueno. Tampoco, ok. Vamos a la cita, yo creo que no nos va a alcanzar a hacerlo de las peleas en este capítulo, gente. Híjole, híjole. No creo que nos alcance. Pero bueno gente, como todos los martes, yo creo que voy a terminar aquí. Ya saben que mi nombre es Dizzy Gamerz. Vamos a empezar con la lucha para ver si ahora sí podemos completar el torneo. Y recuerden que nuestras redes sociales están aquí abajo en la descripción de este video. Recuerden que está Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en el siguiente capítulo, gente. Yo mientras me voy dirigiendo hacia la jaula LC. Porque la chance de decirnos hubiera dado tiempo si no hubiéramos tenido que robar este coche, ¿no? Ya saben. ¿Saben qué? Antes de irnos mejor vemos el correo electrónico para ver si tenemos la respuesta de esta mujer o algo así. Y si no hacemos otra cita y le debemos correr a esas cuestiones. Y ya después nos dirigimos a la lucha LC, ¿no? Y ya la iniciamos ahí en el capítulo siguiente, gente. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos, bríncale. Y entonces... ¿Qué pasa, mofocos? Vengo a ver si hay algo aquí de utilidad en mi correo electrónico. Tengo dos. Inclusiones misteriosas en la torre. El Celebrinator no ha dicho nada más, ¿no? ¿Qué? Sheila, su sonrisa. Seguros amigos, el seguro médico más duro. X. Sheila. Decisión 7, 6, 6, 6, 6. Ok. No, no se responde esta mujer. A ver, vamos a ver con el Shushen. Vamos a ver con la Shushen. Vamos a ver si hay algo con la Shushen. Ok, con ella no tenemos nada. Ah, sí. Pero bueno, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Me voy despidiendo ya. Yo me voy dirigiendo a la jaula LCD. LCD. Creo que LCD. Esa es una droga. A la jaula Liberty City. Y nos vemos en el siguiente capítulo, gente. Por mi parte, esto ha sido todo. Hasta luego. Vamos a la jaula, güey. Vamos por nuestra fucking revancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!